cordial saludo amigos de rutina importa expertos el día de hoy les queremos mostrar este tubo de la marca plan el cual es un tubo escualizable para varios tamaños de cañas en este momento ya metimos las cañas y tenemos la caña más grande de 7 6 pies ahí en este momento que son cañas para amar hay cinco cañas dos con el pango hacia abajo y tres hacia arriba les queremos mostrar para que para que vean cómo es la forma correcta de empatar las cañas en este tubo ahí pueden ver al compañero james está sacando las cañas es con mucho cuidado que se deben de meter para que las guías no se vayan a torcer la idea es como estaba con el compañero james acá la idea es cuando ya las metemos sacarlas con mucho cuidado le podemos ir girando suavemente él va mirando va mirando cómo se acomoda porque obviamente los pasa hilos pueden pegar en estos orificios después puede dar una una tranque ahí de la idea es que si es con mucha manita vamos a poder meter hasta hasta cinco cañas para amar en este caso como pueden ver pusimos tres cañas con la parte del mango hacia abajo y dos hacia arriba fueron en total cinco cañas para amar lo recomendable para amar serían de cuatro o cinco cañas todo dependiendo de el tamaño de los pasaditos porque hay unas cañas de más que los pasajeros son muy grandes obviamente al ser más grandes los pasajeros van a reducir la capacidad del tubo en este caso fueron cañas de spinning seguida les vamos a mostrar con cañas de casa cañas de casting porque los pasajeros son más pequeños nos van a caber mucha más cantidad de cañas y en spinning si son cañas para agua dulce los pasajeros son pequeños y vamos a tener un poco más de capacidad de cinco cañas como les estábamos mostrando en el vídeo vamos a hacer el ejemplo de las cañas que normalmente utilizamos para los llanos hay que recordar que este tubo es escualizable hasta 2 metros 44 listo entonces en este caso vamos a meter 10 cañas de spinning como pueden ver en la imagen 5 son 5 con la parte del banco hacia abajo y 5 hacia arriba entonces es bueno de pronto nos complica un poquitico porque tenemos las etiquetas pero como ustedes ya tienen varas usadas no van a tener ese problema es que hacemos es bueno entre dos personas es lo mejor es como la juntamos así como es entrar con mañita hay que mover las guías para que no tengamos problema a la hora de ingresar como les dije en el principio del vídeo las etiquetas se nos complica un poquitico a nosotros nosotros podemos coger las 10 cañas o las 8 cañas y las envolvemos en un trapo de arriba abajo entonces nos va a dar una cosa más uniforme y se entra mucho más fácil con el trapito es lo mejor lo más ideal o amarrar con unos cosas para que nos quede el tramo o todas las cañas compactas y entra derechito muchachos aquí le van a mostrar como 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 se abre como decían recuerda que tiene para candado de seguridad para evitar los robos aquí ponemos el candadito y acá tiene el otro candado recuerda que son de seguridad lo mismo ya vamos a sacar las 10 cañitas se saca con mañita ya el tubo está cerrado y le vamos a mostrar como es la forma en que se realiza el tubo quitamos si tenemos candado de amarre plástico quitamos acá hacia acá y hacia acá recuerden que el tubo tiene estos orificios a ambos lados por acá y por acá con el fin de que estos topes entren y aseguren el tubo entonces ahí lo vamos a bajar del todo te muestro acá en este caso se podría utilizar para cañas de dos cuerpos tanto de spinning como casting lo mismo acá se ajusta y ya quedó para cañas de dos cuerpos y muy importante o no estas pumbitas no van a dar botar esto tiene que estar siempre ahí en caso de que se les pierda o se les dañe poner siempre algo acá para qué para evitar que las punteras se nos dañen porque como saben ustedes los viajes para largo en avión eso lo maltratan mucho para eso es estas espumitas les vamos a mostrar el último ejemplo con varas de casting bueno muchachos ahora les vamos a mostrar cómo vamos a empacar 12 cañas de casting listo como les habíamos dicho en los vídeos anteriores en las partes anteriores 6 hacia abajo y 6 hacia arriba ya me la he puesto a pago se cogen así se unen recordar esto falta de una puntera por verano por esto y una forma que nos puede ayudar como les decía es con el trapo pero esta vez lo vamos a hacer como con una tira y más cuando de pronto estemos solos simplemente amarrar sin hacer mucha fuerza es para tener como una guía a la hora de entrar ya está grabando aquí vamos metiendo las cañas con mucha maña y listo entonces puede ser con el trapito o con una sabana completa como como deseen ustedes se cierra y ya quedaron nuestras 12 cañas de casting le pueden caber dos o tres cañas más pero tiene que ser con mucho cuidado para ir a dañarlas entonces ahí pueden ver lo útil que es el tubo o azúcar plano recuerden disponibles en nuestra tienda física ubicada en el centro comercial premium plaza local 3662 o en nuestra tienda virtual www.importaexperto.com la tienda online de pesca más grande en colombia saludos 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 ¡Gracias!